Si le crees a Dios La montaña se moverá Si le crees a Dios Un milagro recibirás Si le crees a Dios Esta es tu oportunidad De alcanzar lo imposible Con fe lo lograrás Si le crees a Dios Luego las puertas se abrirán Tu problema se resolverá La victoria obtendrás Si le crees a Dios Hasta hoy llegó tu enfermedad De seguro te bendecirá Si le crees a Dios Todo esto recibirás Si le crees a Dios Todo esto recibirás Si le crees a Dios Si le crees a Dios La montaña se mueve Hoy se mueven las montañas En el nombre de Jesús Si le crees a Dios Tu milagro recibirás Si le crees a Dios Si le crees a Dios Todas las puertas Todas las puertas se abrirán Tu problema se resolverá La victoria obtendrás La victoria obtendrás Si le crees a Dios Si le crees a Dios Hasta hoy llegó tu enfermedad De seguro te bendecirá De seguro te bendecirá Si le crees a Dios Si le crees a Dios Todo esto recibirás Yo le creo Todo esto recibirás Si le crees a Dios Para el que cree Todo es posible Todo es posible Y si le crees a Dios Hoy es el día de tu milagro Repite conmigo Yo le creo a Dios Si le crees a Dios Todas las puertas se abrirán Tu problema se resolverá Hasta hoy llegó tu problema En el nombre de Jesús